El alcalde de Cailloma, Elmer Cáceres, está decidido a continuar con la construcción del Museo de la Momia Juanita en Pampa, San Miguel, en el distrito de Cabanacón, de provincia de Cailloma. Pero la directora regional de Cultura, Julia Barreda, le pone en claro que no puede continuar con la obra porque empeorará su situación, pues Cáceres Yica está denunciado penalmente. El año 2006, si bien es cierto, es otorgado este permiso para que hagan la construcción de este museo, pero también tiene un tiempo en el cual debe de construirse. Ahí le otorgan dos años, que también estuvo mal porque la ley solo permite, después de concedida una autorización para intervención, solo puede ser esta ejecutada en año y medio nada más. Miente la directora del INSEE al indicar que esa resolución ya no es válida. Es válida. Es más, las leyes y las resoluciones no son retractivas, ¿cierto? Entonces, tiene indigencia. O sea, el día de hoy la institución dice te doy permiso y mañana dice no te doy permiso. O sea, ¿de qué institución estamos hablando? ¿Estamos hablando de seriedad o estamos hablando de personas que se dejan dominar por intereses oscuros? A pesar de las discusiones, la directora regional de Cultura pidió al alcalde, Elmer Cáceres, que para que se permita la construcción del Museo de la Momia Juanita, tiene que presentar un nuevo proyecto. En todo caso, el señor alcalde solicitó una ampliación, pero se le denegó por cuanto no hay vía ampliación tampoco, sino se tiene que presentar un nuevo proyecto. En este sentido, se le sugirió, en esa época tampoco, no estaba yo en la dirección, se le sugirió de que replanteara la construcción del Museo Cabana en otro sitio, pues esa zona, Pampa San Miguel, era zona declarada arqueológica. Pero el alcalde Cáceres Llica no solo tiene este problema con la dirección de Cultura, sino también otro con el Jurado Nacional de Elecciones, que lo acusó de poner información falsa en su hoja de vida. Ello podría poner en riesgo su continuidad en el cargo de alcalde de Cailloma. La resolución donde denuncia el Jurado Nacional de Elecciones ha sido archivada en la Fiscalía, porque no han encontrado ningún indicio de falsedad. Lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones se aboca a este tipo de situaciones, donde si te equivocas con una, o no le pones una tilde, o no le pones una coma, ya te denuncian. Y los problemas de fondo, de corrupción, no son denunciados. Estás hablando de forma, de nombres, de comas, de comillas. En todo caso, nosotros hemos demostrado que hemos dicho la verdad en nuestra ficha electoral, en nuestra ficha donde acredita mi grado de arquitecto, etc. Incluso el Jurado Nacional de Elecciones, el cual yo no le he denunciado, indicó que yo no era arquitecto. Yo he sido uno de los primeros alumnos de mi universidad que he sido graduado como arquitecto. Finalmente, criticó que el Jurado Nacional de Elecciones se está convirtiendo en una institución de ingobernabilidad.